Carlos Lleguer, Lautaro Lozano, Alejandro Lleguer, Ezequiel González, Carlos Nazalegno, Tobías Prato, Priscila Daroni, Tomás Silva, Agustina Ollieri, José Cérez, José Cérez, Marta Nazalí, Facundo González, Laura Rodríguez, Tatiana Ducal, Janina Álvaro, Lina Gros Poncio, Micaela Taurera, Séptimo B, Mariela Cavalieri, Micael Rodríguez, Lina Gros Almada, Lucas Lozano, Catalina Argo, Andrés Ecaofía, Candela Fernández, Walter Zubnillen, Mandia Victoria Opheli, Brian Fueres, Leandro Bianchi, Tamara Alivante, Joaquín Ibarra, Guillén Carías, Brian González, Azulagota, Chanin Iza, Luis Belco, Giovanni Michelotti, Tomás Ramos, Séptimo C, Imanera Miquitlena, Rodolfo Ormán Charena, Miriam Fleitas, Milagro González, Florencia Alegre, Milagro Ricci, Francisco Almiu, Lucía Terizoto, Antonella López Maximiliano Juntos, Santos Sosa Delfina Faure, Télin Prato Nicolás Víctor Enzo Barrios Agustina Bertossi, Andrés de Oberg, Jonathan de Cobama Docentes, Isabel Rossi, Fabiana Maltrambo, Silvina Navarro